Lo que ha pasado hoy es de Aurora Boreal, y perdónenme que repita esta palabra porque es que es increíble. Le han pillado hoy a la Chiricagua, a la ministra de Igualdad, un tuit con notas donde decía cosas como siguiente El negacionismo climático mata y es nuestro momento. Decía también dogmatismo climático y tenemos un plan y sobre todo una palabra, es nuestro momento. Así lo han visto lo de la DANA, el Partido Socialista Obrero Español. Lo llevo diciendo, han visto un nuevo 11M, Sánchez ha visto un nuevo 11M, era su 11M. Y por eso, amigos, no solo dio la información que tenía que dar para que se desataran todas las alertas, no lo hizo. Sus organismos no lo hicieron. Culpable número uno. Si no, no ha declarado el estado de alarma. No lo ha declarado para cocer vivito y coloreando al señor Mazón. El señor Mazón, que tendría que haber pedido desde el minuto uno de estado de alarma. Y luego estamos viendo cómo están llegando la ayuda, cuentagotas. ¿Para qué? Para que la situación en la zona, una zona que quiere castigar, pues se vuelva cada día más en contra del adversario político. Y eso lo dice la Chiricagua, la ministra de Igualdad. Tenemos un plan, tenemos un plan y es cocer al señor Mazón en agua caliente para echar al pueblo contra él. Hacerle responsable, pero si hoy ha habido manifestaciones en Barcelona y en algunas zonas de España, en la sede del PP, contra el señor Mazón. Si claro que ha tenido un plan. Si ven las redes sociales, cómo lo intentan manipular. Si ven los medios de comunicación, cómo lo intentan manipular. Y yo y Sánchez ya he estado hablando de que el cambio climático mata y aquí tenemos la prueba. Luego lo veremos, luego lo veremos. ¿Dogmatismo climático? ¿Cómo han metido a este zurullo del cambio climático? Del cambio climático, que hay una emergencia climática. O sea, para Sánchez, la dama es una emergencia climática. Pues si es una emergencia climática, ¿por qué no declaras el estado de alarma? Si es que son incongruentes en sí mismos. Si hay una emergencia climática, ¿por qué no declaras el estado de alarma? Porque no hay ahora mismo una emergencia climática. Lo que hay es una emergencia humana, Sánchez. Una emergencia humana. Y tú, el drama de esta gente, lo estás multiplicando por 50 porque eres incapaz de tomar el mando y de ayudarles como Dios manda. Has prometido 10.000 millones, eso no es nada. Eso es calerilla. Dice, y ahora me tienen que aprobar los presupuestos y que le ayuda. Vete, vete por donde te has ido, hombre, ya. Vete a parla, ya sabes a qué. Y esto ya es el colmo. Pero este tipo, ¿qué se cree? ¿Que somos imbéciles? De nuevo, utilizando el drama para que le aprueben los presupuestos. No, es que el déficit, pero claro. ¿Pero qué haces gastándote 100.000 millones de euros todos los años en chiringuitos y en chiricaguas y en políticas de igualdad? Ahora no tenemos dinero para la gente que lo necesita. Y esa es la realidad, amigos. Y es que ahora van a atacar día y noche a todos aquellos que no es que no digamos que no hay cambio climático. Toda la vida ha habido cambio climático. Toda la vida. Si hay petróleo en el polo norte, ¿qué quiere decir que había una selva tropical? Fíjense que si no ha habido cambios climáticos. Pero claro, decir que lo de la dana, que cada 50 años hay una dama de estas características en Valencia y hay un registro histórico. ¿Es por el cambio climático? No, no, no. Son por políticos infames, traidores. Por políticos que tienen las manos manchadas de sangre. Esos son los que matan. Los que no avisan a tiempo. Los que meten a enchufados y a inútiles. Los que no son capaces de mandar la información a tiempo para que la gente estuviera a resguardar su casa. Los que luego pasa el drama y lo utilizan políticamente para ganar las elecciones y para cocer al contrario político. Esos son los que tienen las manos manchadas de sangre. Sánchez. No el cambio climático ni la emergencia climática. ¿Qué tontería es esa? La emergencia es del señor valenciano que ha perdido su casa, su coche, su negocio, su trabajo, del empresario que se ha quedado sin nada. Esa es la emergencia. Deja ya de demagogia cutre, de esta demagogia awok, que es la que mata. Esa sí es la que mata. Y desgraciadamente ha matado a muchos compatriotas y a muchos valencianos.